El último pleno ordinario de la ciudad se trajo a propuesta de la Concejalía Delegada de Seguridad y a propuesta también del jefe de policía local el reconocimiento a 12 agentes que durante el último año han prestado servicios extraordinarios en nuestra ciudad y cuatro agentes también que cumplían dos, 20 años de servicio y otros dos, 25 años. Como les digo, fue el día 15 cuando se trajo a pleno ese reconocimiento y, como saben, mañana es el día del patrón de la policía local y se ha tenido la deferencia de entregar esos reconocimientos y esas medallas por los años de servicio en el día de hoy. Como les decía, son cuatro agentes que cumplían 20 años y 25 años y 12 que han hecho distintos servicios, como dice en el artículo también de la ordenanza de policía local, servicios que han extralimitados en el propio servicio de policía local. Algunos por tráfico de drogas, otros por rescate, poniendo su vida en peligro en un incendio que hubo en la calle La Carmela, en un incendio que entraron a salvar a las personas que había dentro. En fin, han sido varios reconocimientos por varios motivos y eso nos orgullece también a toda la corporación municipal que trabajadores públicos que tienen servicio público, pues no solo cumplen con su obligación y con lo que le manda el reglamento y le manda también la propia administración, sino que fuera de eso se extralimitan y van más allá poniendo incluso su vida en peligro. Gracias por ver el video.